Música Música Y no sé qué tal que iré, me siga usando así, abándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, de las olas siempre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción sale de ti, 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 de ti. Música 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 Música